hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo algunas novedades que trajo la nueva actualización de suido pdf como saben anteriormente trajo un vídeo de lo que es este editor de pdf pero en este caso añadí en una pequeña actualización que añade un par de cosas y en este caso les voy a mencionar que tiene nuevo el editor en este caso como esto en el modo page aquí podemos revertir las páginas o sea que no se especifica de qué rango a qué rango queremos revertir las páginas en este caso son todas o sea que la primera será la última y la última será la primera como ven aquí está ahora la última es la primera y la que era las como ven ahí está reverso volvemos a cambiarlo y como ahí se vuelve a cambiar está en el orden que va entonces también hoy en la opción mientras estamos en la vista de poner de poder revertir en la vista no sea que serviría esto de ponerlo reverso a la vista como ven aquí le damos revert y ahora mismo lo que es la página la primera página se volvió la última como ven está invertido el orden ahora volvemos a aplicar este botón y vuelve a estar en lo que es en orden también cambiar la interfaz en lo que es la opción de convertir por ejemplo cuando abrimos convertir como ven antes esto tenía más cosas aquí por ahora lo pusieron acá que podemos combinar o dividir los documentos convertir desde un pdf convertir a pdf aquí la opción para ponerle contraseña o convertir una imagen como saben los documentos podemos convertir las imágenes como ven imagen a jpg bueno como veo puedo convertir aquí algunas cosas a imagen también de imagen a punto rico que es el formato de los iconos como ven está muy diferente el cambio de la interfaz mayormente se ve aquí lo que es el lector de pdf como tal no tiene muchos cambios convertir a pdf de office a pdf como pueden ver imagen a pdf y desde pdf podemos hacerlo ahora excel a powerpoint a imagen archivo cat o archivo html como ven estos son uno de los cambios también incluye esta pequeña barra aquí arriba para buscar funciones como por ejemplo merge pdf attachment todo lo que podemos ir buscando recuerden que esta aplicación todavía está en inglés en un futuro me dijeron que le iban a poner en español también otra cosa que se mejoró si se acuerdan cuando enseñe la aplicación por primera vez daba algo de problema a la hora de editar bueno ya las imágenes como ven antes no lo entendía pero simplemente con tener el lapicito aquí podemos evitar fácilmente ahora cuando vamos aquí vamos a ver edit ahora es más fácil mover el texto y también es más fácil añadir este texto como ven ahí lo añadí y fácilmente ahora lo puedo mover antes estaba más trabajo no las opciones no salían a la primera para poderlo mover ahora fácilmente podemos mover texto y usarlo como queramos así que como ven esas son una de las opciones vamos a ver si esto se queda adelante ok sólo que hay que ponerlo de color blanco como sabes sobre las imágenes negras no se vería entonces si lo ponemos blanco ahí se vería y ponerle un poco más grande como saben también podemos hacer eso esto esto es sólo para complementar el vídeo anterior ya que incluyen algunas cositas que antes no teníamos como era esta barra de búsqueda así que esto sería todo por este vídeo si tienes alguna duda sobre este editor me la puedes dejar en los comentarios que con gusto te iré respondiendo con él también podemos dividir los pdf mezclar los pdf editar pdf y obviamente leer pdf y encriptar pdf si son de nuestra autoría o alguno que no pasaron por ahí le hicimos un cambio pero no queremos que nadie más lo sigue editando así que esto sería todo por este vídeo no olviden seguirme redes sociales facebook twitter instagram también hago directos en twitch así que no olvides suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos yo me despido hasta un próximo vídeo adiós chau